...sudamericana, ahí están los Patronelli. Y explotó el público, Fernando, eh, aplausos, gritos, fotos, algunos que se animan también con alguna bengala, los hermanos Patronelli, los últimos campeones, ahí en lo más alto también de esta rampa de partida. Así es, Marcos con su gran carisma, y Ale Patronelli con su gran conocimiento técnico, forman una dupla realmente sensacional, los dos últimos ganadores de la competencia en cuatriciclo, hicieron historia, no solo para Argentina, sino también para los países americanos, imponiéndose en una categoría del Dakar. Nos vamos a ir con Alina Moyne. Alina, te escuchamos ahí en la rampa. Hola, estoy muy cerquita de Alejandro Patronelli. ¡Foc, vamos, Foc! ¿Qué pasa, Foc? ¿Dónde estaban? No los veía. ¿Qué es esto? ¿Qué se siente estar acá? Mirá toda la gente. Mirá la gente, los edificios, todo lleno de gente, es increíble, increíble, no podemos creer, realmente, feliz de la vida. Ayer me tiraste una cábala, yo te vi firmando autógrafo, 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 y me dijiste, cada autógrafo es un kilómetro que voy a hacer. Sí, realmente, era autógrafo por kilómetro. Y creo que, no sé hasta dónde llegué, pero firmé dos horas, así que no sé. Yo creo que 4.000 firmaste seguro, te faltan 4.300 más. Hasta el día de descanso, gracias. Vamos a llegar hasta el día de descanso, si se puede. Nos vemos en el Vivac. Nada, nos estamos viendo. Un besote grande.